El conflicto interno por el dedazo de Arnoldo Alemán en el PLC pica y se extiende. Este martes, estructuras de dicho partido político impugnaron la asignación de la nueva junta directiva. Venimos a entregar básicamente lo que son impugnaciones y también lo que son revisiones que han solicitado todos diferentes lugares, gente de diferentes del país, o sea, miembros del partido que están en contra de la imposición que se está haciendo y por haber roto la parte constitucional y la parte legal del Partido Liberal Constitucionalista en la manera de que se mandató para hacer la escogencia de los nuevos miembros, tanto de juntas directivas municipales, departamentales, lo que es la Junta Directiva Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. Ya nosotros venimos, vienen aquí impugnaciones de Nueva Segovia, de Esteliz, vienen impugnaciones de Río Blanco, de Matagalpa, de Carazo, vienen impugnaciones de Managua, vienen de todos lados. Vienen más de 60 revisiones e impugnaciones y aparte de eso también viene una denuncia que también se va a poner aquí al Consejo Supremo Electoral para poner y dejar clarísimo cuáles son todas las anormalidades, todas las ilegalidades, tanto legales con los estatutos y al mismo tiempo constitucionales. ¿Quién es el que hizo toda esta problemática y la originó? Mira, aquí originó la problemática, estamos claros, aquí la origina el Comité Ejecutivo Nacional actual que se auto eligió. ¿Quién es el que lo manda? Arnoldo Alemán Lacayo. No obstante, el nombrado presidente del PLC ha tratado de minimizar este inconveniente con sus bases. Estamos en proceso de diálogo, de conversación. La propuesta para que se solucione es que lo solucionen los convencionales, que es la máxima autoridad de nuestra institución política. Entonces, como demócrata, vuelvo y repito, el planteamiento para resolver los problemas internos del PLC se resuelven a través de la convocatoria de la Gran Convención Nacional para que 1.300 convencionales reunidos podamos decidir el presente y el futuro. No, si la Gran Convención ya te lo dijo, la posición nuestra, a nosotros nos han acusado, escuche bien y quiero dejar bien claro al pueblo de Nicaragua esto, a nosotros se nos han acusado de que nosotros le estamos entregando al Frente Sandinista los sellos del partido y quiero dejar clarísimo, nosotros no estamos haciendo absolutamente nada de eso, porque no somos nosotros los que hemos negociado con el Frente Sandinista durante 20 años. Nosotros lo único que estamos pidiendo, lo único que estamos buscando, lo único que estamos nosotros exigiendo es que se respete lo que se mandató por la Gran Convención Nacional el 11 de julio del 2019 y lo que pedimos nosotros que se regrese a ese punto de partida, porque las bases, lo que mandataron fue a elegir de abajo hacia arriba, estamos hablando desde la Junta de Directivas Municipales hasta el Comité Ejecutivo Nacional. Será el Consejo Supremo Electoral quien dirima este conflicto interno en el Arnoldista PLC. Marcos Medina, Noticias 12.